Jesús, necesitamos ser como tú, haz nuestro carácter más como el tuyo, ayúdanos, levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor, a cada instante, hazme hacer tu voluntad, y morir a mi viejo hombre, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor, a cada instante, hazme hacer tu voluntad, y morir a mi viejo hombre, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, haz mi carácter, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo, Señor, me someto a ti, hay cosas que no entiendo en esta vida Necesito Señor, hacer tu voluntad, necesito morir a mi viejo hombre Que en todo tiempo pueda ser ejemplo Señor O levante sus manos y rinda su carácter al Señor, aquí estamos Dios Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser Haz mi carácter, haz mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser Haz mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser Gracias, Jesús